Hola mis amores, ¿cómo están? Muy buenos días, espero estén amaneciendo muy bien, porque yo súper re que contra que bien con la bendición de ellos. El día de hoy, mis plebellos, les voy a contar una experiencia en mi vida. No sé, si a ustedes también les gustaría contar, me la pueden postear en los comentarios. Yo tenía un sueño, mis plebellas, cuando yo vivía en la casa con mamá. Yo les conté mi historia que lamentablemente, mi madre sí me educó con todos los valores, una mujer excelente, pero lo único malo de ella es que no me dejaba ni salir a la esquina, ni permitía que yo hiciera trabajos en grupo, o sea, siempre en mis trabajos yo tenía que hacerlo solito. Bueno, entonces yo, en ese entonces, yo sentía que vivía una vida tan frustrada, una vida que no podía salir, o sea, no podía salir recluso, no podía ser yo, porque hoy en mi mamá me pegaba con el toletazo. Entonces, yo, en mi mente, dentro de mí, yo decía, quiero ser libre, quiero ser yo, ya no quiero estar aquí, quiero vivir el mundo, porque no lo viví, o sea, no lo disfruté. Y, o sea, no es como que no disfruté mi infancia así con más personas, la disfruté fue yo sola, o sea, como que yo jugando sola, o sea, como que un amigo imaginario. Y bueno, pero yo este sueño que tenía mis plebellos era cuando yo terminara el colegio y iba a tomar la decisión de decirle y de irme. Pero lamentablemente las cosas se adelantaron por un inconveniente, que obviamente yo así les conté. Entonces, yo salí antes de que yo terminara mis estudios. Me tocó terminar mis estudios fuera de casa, viendo cómo hacía. Y en ese momento que yo pensé que todo iba a ser color rosa, no, mi plebe, eso fue todo color oscuro. O sea, muchas barreras se me pusieron en el camino. Sinceramente no sé de dónde yo saqué tanta fuerza, o sea, tanta valentía de poder pasarlas y seguir adelante. Por eso yo les digo que yo siempre, siempre estoy con el de arriba. Yo oro, yo fui mormona, y seguiré siendo mormona porque no he estado en la iglesia. Yo me bauticé y siempre yo oro, yo oro lo que es desayunos, perdón, mañana, tarde, noche. Y también lo hago en cada comida. Entonces, por eso les digo que yo siempre seré una chica bendecida. Entonces, como así les dije, ese era mi sueño y lo cumplí. Pero ese sueño yo no se lo dije a nadie. Muchos van a decir, ay, pero ese sueño es tan simple, pero era mi sueño y significaba mucho. Mis plebeias, nunca, nunca me imaginé salir de la ciudad de Esmeralda. O sea, no estaba en mis planes, no sé, como cosa del destino se dio y yo llegué a la ciudad de Puerto Viejo. Yo empecé a radicar en Puerto Viejo, viví un año y medio. Tampoco fue color rosa porque yo dejé mis estudios, estaba en la universidad, lo dejé y me fui. Quería retomarlos, pero no podía porque si yo trabajaba no estudiaba y si estudiaba no trabajaba. Y como yo no tenía apoyo a nadie, estaba más sola acá en Puerto Viejo. Entonces, me tocó ganármela, tenía mi sueldo básico, vivía de arriendo y seguía. Como cosa del destino, tampoco me imaginé. Yo pensé que iba a estar para siempre en Puerto Viejo. Pero, lamentablemente, fui cambiada acá a la ciudad de Malta. Y algo que tampoco me imaginaba. O sea, son cosas como que se dan que tú no te imaginas y es como que cosas del destino que te pone allá. O sea, fue mi caso, yo les estoy contando mi caso. No sé si ustedes lo habrán vivido o lo estarán viviendo. Y seguimos. Tampoco mi sueño, mis sueños, mis plebeías, mi sueño nunca fue ser una chica de redes, ser un influencer, dedicarme a videos, ganarme el apoyo de muchas personas. O sea, tampoco fue mi sueño, tampoco fue mi mentalidad, tampoco yo. O sea, yo no me imaginaba nada de esas cosas. O sea, para nada. O sea, yo no me imaginaba que iba a estar aquí a través de una plataforma, teniendo un público enorme, teniendo el amor de muchos de ustedes. Y como siempre se los he dicho, cada uno de ustedes que postea un comentario, da, esa persona da lo que tiene en su corazón. Esa siempre va a ser mi frase. La persona que te escribo, te postea un testamento o algo chiquito, da lo que tiene en su corazón. Agradezco a todas las personas que me comentan de una manera positiva. Beso enorme. Y entonces, eso es lo que les trato de decir. Que los sueños sí se pueden cumplir, pero sinceramente todo lo que estoy contando aquí no fue un sueño mío. O sea, no fue sueño mío. El destino me puso en ello. Creo yo. Bueno, si estoy equivocada, me lo hacen y me lo corren. Pero decirles que, mis plebeías, yo tengo un sueño. Y como se los dije al inicio de este video, cuando tú tienes un sueño, no se lo digas a nadie. No se lo cuentes a nadie. No lo compartas con nadie. Ese sueño, guárdatelo para ti. Y verás que lo vas a cumplir y lo puedes cumplir. Yo tengo un sueño y no se los he dicho. Más adelante, a ustedes les daré una sorpresa que ustedes se van a quedar así, sorprendidos. Y ahí, quiero que ustedes recuerden el contenido que yo les hice. Que los sueños, si tú quieres cumplir algo o quieres hacer algo, no lo digas. Porque al momento que tú lo dices, mi plebeía, ya pierde la garantía, ya no lo puedes cumplir. Pero también, si te lo tienes para ti, lo tienes en tu mente, solo tú, tú sí lo puedes cumplir. Y yo voy a cumplir lo que me estoy proponiendo desde el año pasado. Que sinceramente, no es fácil. Después, cuando va a haberse contenido de la sorpresa, ustedes se van a dar cuenta que no fue fácil llegar a ese punto. Y pues, esa es mi experiencia. Me gustaría saber tú si tienes sueños, si no tienes sueños, si se te cumplieron o no se te cumplieron. Pero si tienes uno, no lo digas. Guárdatelo para ti. Gracias.